Vamos a ver lo que tiene el pichón. Ahí la tiene acurrujada. Al final parece que la ha sacado a la celo. La paloma está enferma. La paloma está enferma. Vamos adelante. La paloma está jodida. Está ni ya. El número 13 y es de Julián y Alberto Gutiérrez. Cáceres. Lo llamaré para decírselo. Pero está jodida la paloma, macho. Es como de... Es una paloma de clase. Es grande, macho.